Vamos a ir a Periférico Ecológico, hecho vial y ahí está mi compañera Rocío Carvente. Rocío, ¿qué es lo que sucede? Adelante con los detalles. Buenos días. ¿Qué tal, Vale? Buenos días. Pues efectivamente nos encontramos en Periférico Ecológico a la altura de San Bernardino, Tlaxcalancingo, del municipio de San Andrés Cholula, donde, bueno, pues a las primeras horas de este día se registró un fuerte accidente vehicular que derivó en la caída de esta camioneta, aparentemente desde el periférico hacia este puente que nos conduce hacia Tlaxcalancingo. Bueno, pues ahí en las imágenes de mi compañero Edgar González puedes observar cómo es que quedó la camioneta totalmente siniestrada, se consumió en llamas. Hay buenas noticias, por fortuna el conductor no se halló en el sitio, por lo que se presume que pudo retirarse por sus propios medios. Sin embargo, mira la magnitud de este accidente, la camioneta prácticamente quedó hecha a chatarras, todo se redujo al interior a cenizas. Y pues vemos aquí que algunos vecinos de la zona pues están apoyando para retirar las cosas que quedaron en el piso, incluso están haciendo apoyo a los policías que también se encuentran en el sitio. Cabe destacar que esta lateral, esta incorporación hacia San Bernardino, Tlaxcalancingo, pues está completamente cerrada por la policía estatal. Ya la grúa se encargó de subir esta unidad y bueno, pues al momento podemos ver que sí hay paso por el puente que conduce hacia Tlaxcalancingo, pero para incorporarse nuevamente a periférico. En la lateral para ingresar hacia esta comunidad pues no lo hay. Y bueno, pues el llamado a las personas que vayan a circular por esta zona, tomen precauciones, aunque ya se espera que se reabra la circulación en breve. También vemos elementos de tránsito, quienes pues también ya se encuentran aquí en el punto. Y como te comentaba, Vale, pues ahí podemos observar a la patrulla estatal que está cerrando este paso. Sin embargo, ya no hay mayor riesgo. Ya la camioneta va a ser retirada. Y por supuesto, reconocer la labor de los vecinos que están ayudando a remover estos escombros. Esto podría, hay que mencionar que esto podría generar un accidente si es que no se recoge por supuesto todo lo que quedó del vehículo. Hubo un accidente bastante aparatoso aquí. Lo bueno y lo que hay que resaltar era lo que mencionabas. Al parecer el conductor pues salió de la unidad, posiblemente se retiró a un hospital a un chequeo de manera particular. En fin, vamos a estar por supuesto pendientes y a circular con mucho cuidado. Así es, Vale, la ubicación, como te decía, periférico a la altura de San Bernardino, Tlaxcalancingo, poco antes del hospital de Cholula. La información al momento. Gracias, cuídate, abrazo, Rocío. Buen día. Buen día. Así que con mucha precaución, con mucho cuidado en periférico ecológico, fíjese, periférico ecológico es una vialidad o un escenario de accidentes fatales en donde las personas llegan a perder la vida por el exceso de velocidad, en donde ocurren accidentes graves, delicados. En este caso, cae la camioneta del puente y se incendia prácticamente, quedó hecha cenizas, pérdida total de la unidad, circule con cuidado, con precaución. Hay fotomultas, así que esté o no esté activo el programa, siempre respete los límites de velocidad. Por algo hay un límite de velocidad.